¡Hey muy buenas a todos y bienvenidos al canal una vez más! Y bueno chicos, hoy les vengo traiendo lo que sería un nuevo mecanismo Pero la verdad que está bastante, bastante genial y de verdad fuera bromas Es uno de los que pues he visto más compacto posible de este diseño Una puerta de 3x3, pero esta vez sin lo que sería pues la arenita, ¿vale chicos? Así que bien, primero que nada este diseño nos lo sacó de lo que sería pues el canal de Space Cube ¿Vale? Cube, madre mía, ese nombre Pero bueno, la verdad que está bastante, bastante genial En serio me ha gustado bastante, le hice algunos cambios Pues evidentemente para que funcione correctamente por la Minecraft Pocket Edition en la versión actual, ¿vale? Que estamos, y bueno, pues la verdad que está bastante, bastante genial chicos Acá como ven pues vamos a activarlo con lo que sería un botoncito Y como ven es una maravilla, ¿eh? La puerta de 3x3 es bastante genial, ¿eh? Así que bueno, la vamos a desactivar para que vean cómo se desactiva, perfecto Y la verdad que mola bastante, ¿eh? De verdad, no me lo podéis negar Así que pues nada chicos, vamos a empezar con lo que sería pues la construcción de este maravilloso mecanismo Que la verdad está bastante, bastante genial Aunque no lo crean, este es uno de los más compactos que yo he visto a comparación de otros, ¿eh? Que, uff, madre mía, es que hay unos que ya... Bueno, el caso Primero que nada vamos a hacer lo que sería pues las dimensiones Para que lo hagan a lo que sería pues el nivel pues del piso, ¿vale? Es decir, que la puerta pues quede a este nivel Así, uno llega y entra y pa, perfecto Así que bueno, vamos a hacer las dimensiones Que pues vendría a ser acá 8, eh, 10, perdón Acá van 10, que acá pues tenemos 3 Y 3 son 6, y otros 3 son 9 Y unos son 10, perfecto chicos Y de lateral, ¿vale? Vamos a dejarlo de simplemente pues 7, acá... Perdón, de 6 Madre mía, acá hay 3 y acá hay otros 3 Perfecto chicos De fondo simplemente tiene que ser de 5 Así como no, nos vamos a ir a esta parte de acá Vamos a contar lo que sería pues... Bueno, esto va a ser nuestro frente, ¿eh? De aquí para ello va a ser nuestro frente Así que bueno, nos vamos a ir por acá Vamos a contar lo que sería pues 3 bloques ¿Qué vendrían a hacer acá? 1, 2 y 3 En el tercero donde tengo esta línea de diferencia con lo que sería pues lana, ¿vale? Vamos a acá, en este punto de acá Mire, vamos a colocar lo que sería pues 2 bloques Perfecto Y acá vamos a colocar un doble extensor Bien, ahora ya podemos contar lo que sería pues estos 2 bloques estos de acá Que no nos van a servir para nada Y coloco un pistón, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo van a ver? Bueno, contamos acá lo que sería 1, 2, 3, 4 y 5 En el quinto colocarían los 2 bloques Y arriba pues los 2 pistones Perfecto Adhesivos, claro Así que bueno, una vez colocado este paso Vamos a colocar acá lo que sería pues... Un bloque, perdón Acá vamos a colocar lo que sería pues otro y otro Acá pues bueno, para que se congan ya Acaba lo que sería la puerta, ¿vale? Así que es mejor que la hagan de una vez Perfecto chicos, ya tenemos lo que sería pues esta puerta así Miren, esta sería pues nuestra puerta, ¿vale? De 3x3 La verdad que bastante, bastante genial Y bueno, nos vamos a ir por la parte inferior Y nos vamos a dirigir a lo que sería pues este pistón de aquí ¿Vale? Vamos a colocar lo que sería un bloque En este bloque, enfrente de este bloque Yo por lo que tengo a través Vamos a colocar lo que sería pues un pistón adhesivo, ¿vale? Pero lo que sería pues un bloque de diferencia Perfecto Ahora sí chicos, esto pues vendría a ser algo así Ahora acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque Con lo que sería pues una de antorcha, ¿vale? Bueno, una antorcha, ¿no? Colocaremos lo que sería una antorcha Acá vamos a colocar lo que sería pues un comparador, ¿vale? De esta manera, perfecto Y acá pues bueno, esto lo vamos a dejar ahorita a lo último, ¿vale? Que ese sería pues el input Nos vamos a fijar en este Vamos a colocar lo que sería pues dos bloques de esta manera Acá vamos a colocar uno encima, perfecto Y acá vamos a colocar lo que sería pues una antorcha de rexton Perfecto Acá vamos a colocar lo que sería rexton y rexton Y esto se nos deberá desactivar de momento, ¿vale? Acá atrás en esta parte vamos a colocar lo que sería pues otra antorcha Con lo que sería pues un bloque en la parte superior Y otro bloque en la parte superior de esta otra antorcha Perfecto, chicos Acá vamos a colocar lo que sería pues otra antorcha Perfecto De esta manera Y encima de esta antorcha vamos a colocar lo que sería pues un bloque Perfecto Ahora nos vamos a dirigir por este lado Y acá vamos a colocar lo que sería pues un repeater Ahí estamos Este se nos deberá desactivar correctamente Y acá en este lado Y aquí vamos a colocar lo que sería pues un observador, ¿vale? Esta vez tiene que ser observadores Y así es, chicos Por fin el observador Y lo vamos a colocar mirando hacia abajo Perfecto Con esto Que evidentemente esto mire hacia la parte de abajo de esto Es decir que pues bote la corriente a este y este se activó, ¿vale? Bien Acá vamos a colocar lo que sería pues otro repeater, ¿vale? Ahí estamos Pero este lo vamos a dejar a un tick Y este lo vamos a dejar a cuatro ticks Perfecto, chicos Acá vamos a colocar lo que sería pues un pistón Enfrente de este bloque Que vendría a ser aquí Perfecto Este se nos deberá de activar de momento Y acá pues vamos a quitar esto un momento Ahí estamos Incluso acá, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cambio Vamos a quitar lo que sería de momento este comparador, ¿vale? Vamos a colocar lo que sería pues una palanca Así que bueno Yo la voy a colocar acá Simplemente es para pues desactivar esto Y que esto esté así, ¿vale? Bien Acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque Y ahora sí ya tendríamos esto normal, ¿vale? Chicos Bueno Una vez hecho este paso Vamos a proceder a colocar lo que sería pues los pistones adhesivos En lo que sería pues estas partes de aquí Es decir en toda la puerta Perfecto Uy, acá me he saltado uno Perfecto Así Bien Así tienen que estar pues pegado a lo que sería pues cada uno de estos bloques Así que bueno Yo lo hago de esta manera Que me queda mucho más sencillo Y bueno De momento deberíamos de tener algo así, ¿vale? Así que bueno Nos vamos a fijar en lo que sería en la parte superior Y acá vamos a colocar lo que sería pues un pistón en esta parte Otro pistón y otro pistón A ver Deberíamos de tener de momento algo así Así que bueno Ahora nos vamos a centrar en esta parte de aquí Aquí vamos a Uy, vaya por Dios Aquí vamos a colocar lo que sería pues un bloque, ¿vale? En lo que sería pues esta parte de acá Perfecto Acá vamos a colocar lo que sería rectón Vamos a colocar rectón Y acá vamos a colocar lo que sería pues una de losa, ¿vale? Que vendría a ser en esta parte de aquí Porque acá vamos a subir lo que sería pues la energía Evidentemente pues hasta esta parte de aquí Así que bueno Una vez colocado esto Vamos a colocar lo que sería pues una de rectón Perfecto Vamos a colocar lo que sería otra de rectón Acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque Con lo que sería un observador Pero mirando hacia nosotros, ¿vale? Y vale Lo estaba colocando mal Es decir, así Perfecto Ahora sí pues podemos quitar esto Y tiene que estar mirando hacia nosotros Miren acá Pues evidentemente donde va a detectar lo que sería pues la de rectón Que va a ir acá Vale Acá vamos a colocar lo que sería una de rectón Perfecto Y acá ahora vamos a colocar lo que sería pues una losa, ¿vale? Pero no lo que sería pues esta parte de aquí Perfecto Ahora sí podemos quitar esto Así, miren Tal cual Para subir evidentemente lo que sería pues la rectón Ahí estamos Y vamos a colocar lo que sería pues otra losa En la parte pues superior Que vendría a ser acá Bien chicos Acá vamos a colocar lo que sería pues una de rectón Y acá vamos a colocar lo que serían pues dos bloques De esta manera Y acá vamos a colocar lo que sería pues dos repeaters a cuatro ticks Estos dos de aquí Perfecto Ahí está A cuatro ticks He dicho Acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque De esta manera Y acá vamos a bajar en escalera Vamos a colocar esto aquí Vamos a colocar esto acá Perfecto Y este por acá Bien Acá no necesariamente tiene que ir un bloque, ¿vale? Tiene que Bueno Es mejor para estética Una de losa, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá va a bajar la rectón Y este se va a activar primero que estos otros dos ¿Vale? Ya ahorita lo verán por qué Así que preferiblemente que utilicen lo que sea pues una losa En este punto de aquí Bien Una vez colocado esto Vamos a colocar lo que sería pues rectón Por este lado Perfecto Y la vamos a subir por acá ¿Vale? No es necesaria que la suban acá Porque bueno Sería desperdicio Ya que pues Acá se van a alzar el bloque Y el bloque a través de esto Van a alzar lo que sería pues esta rectón ¿No? Así que bueno Nos vamos a dirigir a esta parte de aquí Acá vamos a colocar lo que sería pues un repeater ¿Vale? Ahí estamos A cuatro ticks Perfecto Y acá vamos a colocar lo que sería pues una rectón Perfecto Y ahora sí pues esta parte ya la tendríamos correctamente Así que bueno Nos vamos a dirigir a lo que sería pues esta parte de aquí Perfecto Vamos a colocar lo que sería pues un pistón Mirando evidentemente pues hacia abajo ¿Vale? A ver si lo coloco Perfecto Y acá vamos a colocar lo que sería un bloque de rectón Tiene que ser un bloque de rectón ¿Vale chicos? Bien Una vez colocado esto Acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque En el último pistón Este adhesivo de acá Perfecto Y vamos a colocar una de rectón por aquí Y ya estaría chicos La verdad que este paso ya estaría Así que bueno Una vez hecho este paso Nos vamos a dirigir a la parte inferior de acá ¿Vale? Nos vamos a dirigir a este bloquecito de aquí Perfecto Y acá vamos a colocar lo que sería pues Abajo de esto Miren Acá en el último pues Pistón este Acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque Y acá vamos a colocar lo que sería otro bloque Y acá vamos a colocar lo que sería pues una de rectón Con Perdón Un repeater con lo que sería pues una de rectón acá Este sin ticks Perfecto Y acá encima de esto vamos a romper un momento Este bloque Y vamos a colocar lo que sería pues un observador De esta manera A ver si se deja colocar Ahí está Perfecto Pero Tiene que estar mirando hacia arriba A ver Entonces tendría que ser así Perfecto Ahora sí vamos a quitar esto Y como ven pues Uy Como ven tengo lag ¿Sabes? Bueno El caso Y acá como ven pues Esto tiene que estar mirando Hacia la parte de arriba ¿Vale? Y bueno acá ya simplemente vamos a colocar lo que sería el bloque Miren Ahí está Perfecto Funciona correctamente Así que bueno chicos Prácticamente esto ya está casi por terminado La verdad que no es tan complejo como se ve Y bueno ahora simplemente nos vamos a centrar en lo que sería pues Nuestro pequeño input Que vendría a ser pues a dos bloques de acá Ya saben que pues esto lo pueden esconder Si quieren hacer una puerta pues escondida Esta vez yo lo voy a hacer por lo que sea visible Igualmente pues que en esta parte de allí Así que bueno chicos Acá simplemente pues nos vamos a dirigir a esta parte En este pistón de acá Bueno ya si la quieren hacer por acá O por acá Pues da igual ¿No chicos? Yo lo voy a hacer por acá Vamos a colocar dos bloques Perfecto Acá voy a eliminar Bueno Vamos a ver eso Vamos acá a colocar lo que será pues un botón normal ¿Vale? Bueno un botón normal ¿Sabes? Un botón de piedra Exactamente Ahí estamos Perfecto Y acá vamos a colocar lo que será pues un bloque en la parte pues Y abajo en la parte inferior Aquí Perfecto Con lo que será pues una de recta Y pues acá chicos Bueno vamos a cerrar esto Y como ven acá pues la puerta ya funcionaría correctamente Y como vieron la verdad que es bastante bastante genial Es lo más rápido que se puede Así que pues bueno La verdad que está bastante bastante genial Como ya lo dije anteriormente Así que bueno acá vamos a colocar lo que será pues nuestro pequeño comparador ¿Vale? De esta manera Perfecto Acá vamos a colocar lo que sería pues bueno Vamos a hacer lo que sería pues un teflip flop ¿Vale? Así que bueno la verdad bastante bastante fácil Acá simplemente pues vamos a colocar lo que sería pues un soltador mirando hacia la parte de arriba Perfecto Y ahora pues yo voy a bajar un momento Porque acá se necesita lo que sería pues otro soltador mirando hacia nosotros Perfecto Y acá otro mirando pues hacia la parte inferior Es decir este mirando hacia este de acá Perfecto Y acá encima de esto vamos a cifrear Y vamos a colocar lo que sería pues una tolva así Mirando hacia abajo Bien chicos Esto ya sería todo acá Simplemente pues vamos a colocar cualquier tipo de bloque O pues que no le sirva el más rápido Bueno el más rápido O sea es el más fácil de conseguir Pero la tierra Así que no hay ningún problema Lo colocamos acá Esto pues lo detecta Perfecto Y acá en esta parte vamos a hacer el pequeño mecanismo En el cual pues acá vamos a colocar lo que sería pues un bloque Perfecto Acá vamos a colocar otro bloque Y pues bueno acá vamos a hacer ya lo que será pues la redstone 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 Y redstone por acá Bien chicos ya pues esto estaría Y ahora vamos a hacer el del otro lado Que pues vendría a ser casi lo mismo Solo que no vamos a volver a hacer el mecanismo ¿Vale? Vamos acá a colocar lo que sería un bloque Otro bloque Acá vamos a colocar lo que sería pues el botoncito Perfecto Vamos a bajar un bloque de aire Perfecto Acá vamos a colocar lo que sería pues redstone Y pues acá simplemente nos vamos a ir por esta parte Nos fijamos que pues la corriente ya estaba por aquí Así que bueno nos vamos a dirigir por este lado de acá Entonces vamos acá a colocar lo que será pues un bloque Y otro bloque perfecto Y vamos a bajar lo que será pues con la redstone Que vendría a ser de esta manera Y tiene que ser un bloque así ¿Vale? ¿Por qué un bloque? Porque este está energizando Es decir que si yo lo conecto Acá pues va a botar energía Así que bueno aquí va a botar esta energía Si no queremos eso ¿Vale? Porque pues se estropea el mecanismo Así que bueno lo mandamos a un bloque más hacia acá Y lo conectamos a lo que sería pues nuestra pequeña fuente Que vendría a ser pues la de acá ¿Vale? Ahí estamos Perfecto Como ven Es pues se conecta bastante genial Es decir pues se conecta así Y ya está Así que bueno chicos Acá simplemente vamos a colocar lo que sería pues nuestro pequeño piso Perfecto chicos Acá como ven pues ya he terminado Y acá pues simplemente vamos a tapar con lo que sería pues todo esto de aquí Porque esto ya pues no nos vendría pues a servir de momento Es decir no queremos que se vea pues nuestro pequeño mecanismo Así que lo vamos a tapar de esta manera Pues bueno chicos ya hemos terminado con lo que sería pues tapar el mecanismo ¿Vale? Como ven pues la verdad es bastante genial No es que utilice así bastante bastante espacio Son bueno simplemente pues de lado ¿Sabes? Y pues la verdad que pueden dejar esto así O incluso pueden con lo que sería pues tapar esto así Que creo que va a ser mejor taparlo así ¿Por qué? Porque creo que una vez se estén en lo que sería pues los pistones se va a ver Creo así que mejor tápenlo ¿Sabes? Lo quise dejar ahí por si tenía algunas de las Pero no ¿Sabes? Mejor taparla Y pues va a quedar algo así Perfecto chicos Así que pues simplemente pues estamos acá Miren no se ve nada Y bueno nos vamos por este lado de aquí Y como ven pues acá se cierra otra pequeña puerta Que la verdad pues se ve bastante bastante genial Y bueno acá como tenía razón Pues que se ve ahí no queremos que eso se vea Así que pues nada chicos prácticamente esto sería todo Acá está pues lo que sería pues el mecanismo Que la verdad está bastante bastante genial Como ven pues acá se abre la verdad lo más rápido posible No se nota nada Es bastante bastante genial como ven Y pues bueno acá lo podemos cerrar también del otro lado Está bastante bastante genial lo vuelvo a decir ¿Sabes? Porque en serio me ha gustado bastante lo que será este mecanismo Así que pues nada chicos Prácticamente esto sería pues todo lo que será pues este mecanismo Espero que os haya gustado Si es así recuerda De darle un gran like Al final de este video Suscribirte si no lo estás Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!